Una puerta en la oscuridad. La puerta en la oscuridad. La puerta en la oscuridad. La puerta en la oscuridad. ¿Cuatro, cinco, seis, siete? ¿Quién falta? Jane Halloran. ¿Alguien la ha visto? Venga, vamos. Courtney, ¿has visto a Jane? Habrá madrugado. He pasado por su habitación y no estaba. Se habrá saltado del desayuno para estudiar para el examen. A lo mejor ha desertado. Muy gracioso. Así que nadie ha visto a Jane. Courtney, acompáñame, por favor. Salimos para preparar la broma, Jane incluida. Su hijo es su novio. ¿Por qué no se lo pregunta a él? Ya está en mi despacho y tendrá que responder a las mismas preguntas. Anoche... ¿Estuvo bebiendo? ¿Y tú? Vamos, Kurt, es tu mejor amiga. ¿Dónde pudo haber ido? Tienes que decirnoslo. Muy bien. ¿Qué encontrarías si ahora fuera a Mac y registrara tu habitación? Ya falta poco para graduarnos. Debe prometerme que nadie tendrá problemas. Sí, está bien. Tienes mi palabra. Vamos a buscarla. Academia Douglas, residencia Mackevoy. Hemos mirado en la planta baja, en el sótano, en la guardilla. Hemos mirado en todas las habitaciones del maldito edificio. Ahí nadie tiene acceso. Es un viejo almacén. Brett hizo una copia de su llave para Jane. A veces nos reuníamos ahí dentro. ¿Ha preguntado dónde podía estar? ¡Eh! Tranquila. Jane, ¿estás ahí? ¿Puedes oírme? Ábrale. Jane. ¿Ha dejado alguna nota? No. ¿Estaba deprimida? No. Su diario. Tenía uno. No había nada. Quizá lo destruyera sabiendo lo que iba a hacer. Pero era muy feliz. En ocasiones, cuando alguien tomará decisión de suicidarse, así puede parecerlo. ¡Te equivocas! ¡Déjeme verla! ¡Déjeme verla! ¡Pres quieto! ¡No puedes pasar! ¡No, hijo! ¡No! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Venga, hijo! La subasta de exalumnos... Mi amiga muerta. ...concluirá en cinco minutos. ¿Es que nadie lee libros? Gracias. Se lo diré. No te atreverás. ¡Madre mía! ¡Qué buena estás! Por favor, dime que por lo menos lo hicimos una vez. No sé si... Oh, no. Te lo he dicho. Señoras y señores, démosle la bienvenida al director de la Academia, Douglas Ian Ramsey. Gracias. Enseguida. Queridos alumnos y exalumnos de esta Academia. Lo siento. Me alegro. Se han negado. A cerveza, vino y champán, invita a la casa. Si eres Courtney Snow, te invito a una copa. ¿Tomará ese Manhattan? Bienvenida. Sí, por supuesto. Gracias. Y usted es... Robin Miller, Departamento de Lengua. Es un honor tenerla entre nosotros. Siempre digo que mi amiga muerta es la razón por la que elegí enseñar en la Academia Douglas. Soy una gran admiradora de su trabajo. ¿En serio? Supongo que sigue trabajando en su segunda novela. Estoy trabajando en varias. El truco radica en lograr terminarlas. Vaya, creí que los profesores se habían capeado por cómo quedaron reflejados. Bueno, tal vez cuando salió al mercado, pero el tiempo lo cura todo. Sí, es cierto. Bien. Douglas es muy afortunada de contar con alguien con tan buen gusto como usted. ¿Nunca se ha planteado enseñar? No. Oh, para mis alumnos usted es como una estrella del rock. Les encanta el hecho de que escribiera una novela tan escandalosa sobre la Academia Douglas. Por si siente curiosidad, este es el salario. Más un plus por ser escritora. ¿Me dirá algo antes del lunes? Ah. Disculpen. ¿Me lo firmas? Señor Ramsey, he conseguido mi libro. Primera edición de un clásico escrito por una exalumna. He luchado encarnizadamente por él. ¿Me lo podrías dedicar? Claro. Gracias. Gracias. ¿Ya conoces a la señorita Miller? Lo cierto es que le he preguntado a la señorita Snow si le gustaría ser nuestra artista residente. ¡Qué idea tan fabulosa! ¿Puedo decir que ha sido mía? Les dejaré para que hablen de los viejos tiempos. Lo siento mucho. Tiende a ser muy apasionada. No tiene por qué disculparse. No, sé lo difícil que sería para ti regresar a Douglas. A Brett también le pasa. Sí, la verdad es que esperaba verle aquí. Él está... Bueno, fue muy duro para él después de lo que pasó. ¿Sabes que ni siquiera consiguió entrar en Yale? Tanto trabajo no le sirvió de nada. Y hace algún tiempo que no hablamos. Sí, bueno, gracias por esto. Para el señor Ramsey, el profesor que marcó la diferencia es precioso. Es una exageración, pero eres muy amable. Gracias. Es la verdad, señor Ramsey. Ian. Ian. De acuerdo. Vaya, artista residente. ¿Sería una buena profesora? Creo que serías una profesora estupenda. ¡Daglas! ¡Daglas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Llévatelo todo! ¡Llévatelo todo! ¡Eh! 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 ¡B-O-U-G-L-A-S! ¡Daglas! ¡Eh! ¡Oh! 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 Residencia Makeboy. Unidad G5. Tercera planta. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Debes de ser Courney. Hola, Gina Kligna. Mi marido Larry y yo vamos a ser tus vecinos. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí, lo siento. Son los nervios. Hola. No te preocupes, ¿estaba todo bien? Sí, he dejado algunas cajas abajo. Yo enseño cultura occidental y Larry dibujo. Larry trabaja en una novela gráfica. Ojalá le aconsejara a una escritora. Trata de la caza de brujas de Salem y otras historias horribles. Cuéntaselo. No creo que esté interesada. Claro que sí. ¿Me disculpáis un momento? ¿En Mac? Ha sido culpa. No, debía haberte dicho que Courney no quería quedarse en Mac. La verdad es que los profesores esperan años para elegir sus dependencias. Podría trasladar a alguien o... Courney, lo siento muchísimo. Es el último lugar que querría. Pronto llegarán las chicas. No es real, a menos que lo escriba. Dímelo de una vez. Estoy oficialmente enamorada de Brett Ramsey. Y él está enamorado de mí. Creía que su único amor eran los Red Sox. ¡Ja, ja! Él no es así. Es listo, inteligente. Y lo dijo primero. Después lo dije yo. Y luego le besé. Y me pareció... la cosa más... natural de este mundo. Debes pensar que soy una cretina. Pero también te pasará. Y cuando ocurra, te darás cuenta de que después de todo no estoy tan loca. Oye, sí, yo me enamoro. No creo que sea aquí. Eso es lo que nos diferencia. Yo me quedaría aquí para siempre. Sí, esta está bien. De acuerdo. Sí, me gusta mucho. ¿Nos lo quedamos? Sí, me parece perfecto. ¿Quieren esto? Se lo cobraré. ¿Quieren que les prepare una caja para que les sea... Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora soy profesora en Douglas. ¿En serio? Vaya. Vaya. Sí. He oído decir que ahora eres una escritora de éxito. Soy una gran escritora. No, he malgastado los diez años que me dieron para escribir mi segunda novela y ahora soy una profesora que compra cartulinas y galletas. Me han dicho que si no pongo tarjetas en la puerta de las chicas y galletas para la primera noche se produciría el apocalipsis. Bueno. Tengo que irme. Sí, claro. Te acompaño. Gracias. Se le da demasiada importancia al éxito. Yo soy el único graduado de Douglas que ha cometido el mayor de los pecados. Convertirse en un urbanita. No me digas. Sí. Hasta tengo mi propia furgo y todo eso. ¿Y cuando no estás cazando con arco? Tengo un taller de restauración y carpintería. Arreglo casas viejas para los ricos de la región. ¿Casado, hijos, alguien especial? Ah, tengo un labrador. ¿Y tú? Yo un psicólogo. Pero tuve que dejarlo. Las relaciones a larga distancia son muy complicadas. Oye, tu padre es sorprendente como director de Douglas. Deberías pasarte por la academia para verlo en acción. Sí, llegar a director siempre fue muy importante para él. Lo mejor que puedo hacer es no molestarle. Pero creces de allí. Sí, lo sé. Muchos fantasmas. Creía que solo había uno. Vaya, venderías muchos ejemplares de tu libro. No lo habrás. ¿Leído? No. Está bien, ¿no? Sí, claro. No estarías hablando conmigo si lo hubieras leído. La gente no logra separar la realidad de la ficción. Pues lo leeré. No es obligatorio. ¿Para qué iba a llamarte si no? Es como si te preguntaras si me quieres dar tu teléfono. No me parece una buena idea. Para ponerme al día, charlar... Éramos amigos, ¿verdad? ¿Ah, sí? Lo siento, lo siento. Olvídalo. No... No es eso lo que quería decir. Aquí tienes el mío. Llámame si quieres. Aunque entenderé que no lo hagas. Me alegro de haberte visto y de que todo te vaya bien. Sí, ha sido un placer. Cuídate. Sí. ¿Siempre lees el periódico? ¿Y tú siempre quieres hablar conmigo? ¿Qué? Solo intento ser amable contigo. Antes no lo eras. No te conocía. Mira, después de todo, Jane cree que eres la persona más guay de Douglas y... Ella no ha dicho eso. Lo dijo. ¿Jane te obliga a hacer esto? ¿A que seamos amigos? No. Sí, vale. Yo no te lo he dicho. Vale, otra cosa. Jane se ha enamorado. Así que no le hagas daño. ¿Daño? Courtney, yo adoro a Jane. Bien. Mis dos personas preferidas en todo el mundo. Hola. Hola. ¿El cortigrama? Toma. Gracias. ¿Cómo que una chica de más? Bueno, aquí tengo a trece chicas y solo hay doce habitaciones. No, no. ¿Hay trece habitaciones? No. Hay doce habitaciones. Viví en esta planta durante dos años. Oh. Pero es que la hemos renovado este verano. ¿La han renovado? Habilitaron la habitación del fondo. Era un almacén. Ahora ya no. Oh. Bien, gracias. Gracias. Me llamo Laurel. Usted debe de ser... Courtney, la señorita Snow. Encantada. Esto es para ti. Gracias. No quería asustarla. Mis padres están desayunando con Ramsey y yo he aprovechado para instalarme. ¿Se encuentra bien? Sí, es que te pareces mucho a alguien que conocía. ¿Ah, sí? ¿Quién era? Mi mejor amiga. Oh, ah, disculpe. ¿Le apetece pasar? No, no tengo mucho que hacer. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Creo que es Courtney Snow. Hola. Hola. Soy Courtney Snow. Me llamo Jim McEvoy. Esta es mi esposa, Beth. Somos los padres de Laurel. Es un placer. Encantada de conocer. ¿McEvoy, en serio? Sí. La residencia lleva el nombre de mi abuelo. Hace mucho tiempo que nuestra familia viene a la clase. ¿Puedo ayudarles en algo? Bueno, solo queríamos asegurarnos de que sabía lo de Laurel. ¿Qué tengo que saber? Laurel siempre ha tenido problemas para integrarse en Douglas y es muy introvertida. Este año podría ser diferente. ¿Se ocupará de ello? Haré todo lo que pueda. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias, Courtney. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Supongo que todas sabéis que la conexión wifi se cierra a las 11 y el director os recuerda que dejéis los móviles en vuestras habitaciones durante las horas lectivas. Bien, escuchad. Quiero deciros algo. Hace unos años viví en esta residencia durante un tiempo, así que sé dónde vais a esconder todo lo que entréis y sé todo lo que pensáis hacer antes de que lo hagáis, porque yo ya lo he hecho, así que recordadlo antes de meteros en líos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Bien. ¿Cuánto debe dar tu familia para quedarte en la mejor habitación? Oye, ya basta. Emery, gracias. He dicho la verdad. No es cierta. Y lo sabes. Os veré mañana. Descansad. Coge la galleta. Gracias. Qué morro tiene. Sí. Gracias. Sabe que tiene pasta. Sí, es verdad. Y nosotros, ¿qué has hecho la verdad? Sí. Ya está bien, ¿no? Es difícil ser una McEvoy y vivir en McEvoy. No me defiendas solo porque se lo hayan dicho mis padres. De acuerdo. Muy bien. ¿Sabe una cosa? Tenía razón. Les dije a mis padres que me la consiguieran. Visité el edificio este verano mientras lo reformaban. Cuando la vi, supe que era la que quería. Que esa era mi habitación. Ya que este es un curso avanzado, doy por sentado que todos sabéis escribir. Lo que quiero que hagáis aquí es desarrollar vuestro propio estilo personal, vuestra voz. Y eso empiece escribiendo libremente. Usted escribió Mi Amiga Muerta. Sí, Sam, así es. ¿Quién lo ha leído? Ocurre en Douglas, ¿verdad? Ah, sí. Está inspirado en los días que pasé en la Academia Douglas. Y no, no es una crítica a la institución. Esa chica se suicidó en la vida real, ¿no? Sí, es cierto. ¿De verdad fue su diario lo que la indujo al suicidio? No, eso lo inventé para el libro. Básicamente, Mi Amiga Muerta trata de las cosas que dejamos atrás al morir. ¿A los fantasmas? Idiota. No literalmente, pero sí, puede ser. Los fantasmas no son algo real, ¿verdad? Pueden ser una pesadilla que te persigue o un recuerdo que parece que no puedes olvidar. ¿Por qué no lo tituló Memorias? Porque mi vida no es tan interesante. Solo relaté una historia de ficción en la que se respondía a algunas preguntas, se absolvía la culpabilidad y se perdonaba el suicidio. Y he aquí, la sorpresa, era lo que la gente quería, ¿de acuerdo? Bien, y ya basta de hablar de mí. Quiero que hoy escribáis lo que se os ocurra con la intención de provocar. No afectará vuestras notas, solo quiero conoceros como escritores. Escribid desde el corazón. Conseguid que mis sentimientos despierten. Podéis empezar, luego los leeré. ¡Gracias! 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 El próximo semestre seguiremos en Mac. Por supuesto, pero también he solicitado ir a Cambridge. ¿Cambridge en Harvard? El de Inglaterra, ese Cambridge. Reservan una plaza para un alumno de Douglas y es un gran honor que te elijan. Es la segunda mitad del último año, volveré para la graduación. Kurt, ya sé que odias esto. Inglaterra es genial, pero ¿el último año? ¿Será diferente? Diferente es un semestre completo escribiendo en otro país con gente nueva. No es que quiera abandonarte. ¿Tienes a Brett? ¡Laurel! ¿Alguien ha visto a Laurel? ¿Ya ha mirado en la habitación de Sam? ¿Qué? Amigo con derecho a roce. Olvíde lo de amigo. Déjalo en roce. Tienen necesidades. No es la alarma de incendio a las habitaciones. Gina, Gina, Gina. Ha desaparecido Lauren McAvoy. Tú eres su consejera, pero ¿te encuentras bien? Sí, sí. Lo siento, de vez en cuando tengo ataques de pánico. Si la encuentras, llámanos. Seguridad se ocupa del campus inferior y la ciudad. Lo mejor que podemos hacer es ir allí y encontrarla. De acuerdo. ¿Laurel? ¡Laurel! 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 Está aquí, está en el jardín. La encontré. ¡Laurel! 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 Creo que quiero ver a tu hermano. Dios mío, Jane. ¿Qué está pasando? ¡Jane! ¡Jane! ¡Señorita! ¡Señorita Cook! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué ha pasado? ¡Señorita Cook! ¡Ah, Laurel! ¿Pasa? Sobre la otra noche, de niña, era sonámbula. Hacía años que no me pasaba. Los médicos me han dicho que es por el estrés. ¿Estrés? ¿Por lo tuyo con Sam? ¿Es tu novio? No lo es. Por supuesto que no. Laurel, puedes contármelo. No es una buena idea estar con alguien si tenéis que veros en secreto. Créeme. ¿Es todo? Créeme. ¡Ey, Elena! ¡Claro! Cléeme. ¡Claro! 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 Me dijiste que ya nunca venías hasta Douglas Sí, y es cierto Quería verte a ti ¿Nos saltamos las normas? Sí Venga, vamos ¡Arde, cariño, arde! No recordaba esos viejos gritos de ánimo Eso es porque estabas demasiado ocupado escuchando los vítores Lo que tú digas ¿En serio? ¿En cuántos equipos preuniversitarios podías jugar? ¿En casi todos? Solo me apuntaba a los que me decía mi padre, era patético ¿Y tú participabas en muchas actividades? En la revista de literatura y el programa de radio Ah, el programa de radio Y en ambas cosas era muy mala Jane fue la única que se suscribió a esa estúpida revista Y los chicos me llamaban y me gritaban mientras emitíamos porque no les ponía Grateful Dead ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo, sí, lo recuerdo Esta es la Douglas que recuerdo Sentada en la oscuridad, haciendo algo que no se podía hacer No he dejado de pensar en ti Ya basta Déjalo Lo siento, es tarde, me voy Espera Oye, lo siento, yo... Emmery, ¿has visto a Laurel? No, creo que está en los dormitorios con Sam No, creo que está en los dormitorios con Sam Hola Hola ¡Horny! ¿Está bien? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Kurni? ¿Me oyes? ¿Qué ha pasado? Jane ha estado aquí Quiero ver a Kurni Snow Por favor, espere ahí, señor Doctora Benson, acuda a la radiología, por favor Papá Hola Hola Kurni está bien, solo ha tenido una pequeña conmoción, eso es todo Gracias a Dios Doctor McLean Nos encontramos por casualidad en la ciudad, eso es lo que pasó Doctor McLean, acuda a mediatría urgentemente ¿Café? No, gracias, no quiero ¿Desde cuándo no toma la medicación para la ansiedad? No lo sé Un día me quedé sin pastillas y... Pensé, qué demonios, intentaré superarlo sin medicación Ha tenido una crisis de ansiedad con síndrome de abstinencia, no se puede dejar la medicación de golpe El calor de la hoguera y dice que además consumió alcohol Tome una cerveza Tiene una pequeña conmoción Ah, sensación de paranoia, ansiedad, ve u oye cosas que no se explica Le aconsejo que vuelva a tomar la medicación Gracias Hola Hola Estoy bien Ian, gracias por venirme, he dado un golpe, tranquilo Bien ¿La acompañas? Sí, sí señor Gracias Cuídate Gracias Sí No quiero ser indiscreto, pero alguien ha dicho que tal vez tuvieras síndrome de abstinencia Está bien, ya que mi historial clínico es de dominio público, sí, solía tomar ansiolíticos y los había dejado Solo te lo pregunto porque has dicho que has visto a Jane ¿De verdad? Mi psicólogo se lo pasaría bomba Dime, ¿has visto a Jane? No, Jane murió Está bien Yo... También la veo Siempre que cierro los ojos o escucho ciertas canciones, es como si estuviera a mi lado Así me enfrento a su pérdida Tuve mi primer ataque de pánico al encontrar a Jane Y supongo que la única forma de enfrentarme a ello como adulto es depender de alguna sustancia química recetada por el médico o no Aunque creía que si volvía aquí, obtendría alguna respuesta Que lo borraría y seguiría con mi vida, pero mi habitación está en Mac ¿Tú vives en Mac? Ajá Oh, vaya Lo sé, es como una broma enfermiza Y hay una chica Que te juro que es clavadita a Jane Y lista de mí, me puse a pensar que quizá fuera Jane Lo sé, es una locura Incluso miré su fecha de nacimiento por si era su reencarnación Una locura, lo sé, una locura Y aquí estoy volviéndome majareta y... No sé, estás aquí y... Y me siento un poco confusa Hola Laurel ¿La fiesta ha estado bien? Bromea, ¿verdad? Te he visto allí ¿No he salido de aquí? Pregúnteselo a Mati O ha querido convencerme para que jugara a cartas Estás investigando todo eso, ¿eh? Sí, en Douglas he tenido algunas ideas ¿Sabes que se considera un punto paranormal? Eso no me sorprende ¿Conocéis la masacre de Douglas? Sí, 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 fue a finales del 18, ¿no? Perdón, durante la guerra franco-india Sí, 63 personas masacradas al amanecer La ciudad fue arrasada Tras un hecho así, las... Y... Historias de fantasmas no han abandonado nunca Douglas Larry, ¿alguna vez has visto algo que no puedas explicar? No, ¿conociste a Carl Dickens? Trabajaba aquí Sí, se acaba de jubilar En los 80 Un verano, él y su esposa estaban limpiando su apartamento Y vieron a un chico rapado No se diferenciaba mucho de los demás ¿Vale? Avanzó por el pasillo Hasta meterse en una de las habitaciones Y... Díguense cabreo Porque se suponía que no debía quedar ningún alumno en verano Así que fue por el pasillo Y entró en la habitación Y... ¡Puf! Había desaparecido No estaba Pero... Pero tú crees que vio un fantasma Eso creyó él Aunque... Admitía que en Harvard se aficionó a las drogas Pero... Creía que todas las sustancias químicas habían afectado su cerebro Y habían levantado el velo Por lo que... Veía cosas que los demás no veían Como... Fantasmas Larry ¿Cuántas sustancias psicotrópicas debería tomar alguien para poder ver a los muertos? Creo que ves lo que quieres ver Sí No para de gritar Creo que se ha vuelto loca Bien, gracias Emery Gracias chicas Bien, ya me ocupo yo Es muy rara Sí, muy rara ¿Qué te ocurre? ¿Qué me ocurre? Cree que estoy loca He visto como me mira con manotas mentalmente ¿Se trata de Sam? Sabía que me utilizaba Pero no me importaba Porque yo sabía que cambiaría Y ahora todas se ríen de mí Ven aquí ¡Largaos! Ven aquí ¡Miren lo que he hecho! Me encantan las rubias, ¿sabes? Estúpida Está bien Siempre hay un tío que consigue que hagamos estupideces ¿Lo arreglaremos? Sí Significa mucho para mí No sé qué harías en él Creo... Creo que Brett me engaña Sabes que nunca te haría eso ¿Podrías hablar con él? Vosotros sois buenos amigos Contigo serás sincero Lo sé, Kurni Por favor Haz esto Hazlo por mí, por favor Por favor, hazlo Significa tanto para mí No sé qué harías sin él Todo se solucionará Todo se solucionará ¿Qué ocurre? No eres tú No eres tú ¿Qué le pasa? Parece asustada Está bien No me extraño Brett, tenemos que hablar Es que no entiendo cómo puedes tratarla, sé Ya lo sabes No quiero que me lo digas Estoy enamorado de otra No podemos No podemos Bueno, Jane ha vuelto Kurni Nunca ha existido la posesión Ni los fantasmas Ni nada similar, ¿vale? Sé que era ella Intenta decirnos algo importante Lo sé Lo sé Igual que sé que ahora estoy aquí Hablando contigo ¿Y qué es lo que intenta decirnos? No lo sé Quizá por qué lo hizo Por qué no dejó escrita una nota Puede que supiera lo nuestro Brett, creo que Jane quiere castigarnos Está bien Yo también la echo de menos No quiero hacerlo más Pero yo no la quiero Sí, la quieres Es la más lista La más guapa Puede tener al chico que quiera Y te ha elegido a ti Y tener a la amiga que quiera Y me ha elegido a mí No Piensa que esto nunca ha pasado Si yo te importo algo Prométemelo Lo prometo Pero... Kurni No la quiero Hola Hola Lamento haberte despertado ¿Qué ha pasado? Que me he tomado un somnífero Así ¿Cuándo te va a hacer efecto? ¿Por qué? Vente aquí Te lo demostraré Vamos Sé que me ha estado engañando Lo sé Lo triste es que sigo Queriendo estar con él En verano volveré a intentarlo Haré lo que sea necesario Para que siga conmigo ¿Es eso lo que quieres? Es lo que he querido siempre A él Para que siga en mi vida No es real A menos que lo escriba 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 Haré lo que sea necesario Para que siga conmigo No es real A menos que lo escriba Laura Sé que me ha engañado Lo sé Él me está ocultando algo Está bien, Laura Lo siento Lo siento Espera, espera Esclavada, Jane Lo sé A propósito Ahora lo entiendo Y por eso crees Que Jane estaba aquí Laurel es la que viste En la fiesta ¿Dices que tiene Un trastorno del sueño? Sí, pero hay algo más que eso Y sabe cosas Que no ha vivido Gracias Lauren me dijo lo mismo El otro día Pero no parecía Que hablara ella Estaba hablando Jane No Estabas hablando tú Es una frase de tu libro A propósito Lo he leído No me estás escuchando ¿Te ha gustado? Sí Me encantó Y te estoy escuchando Te tomaste un somnífero ¿De acuerdo? Eso provoca sueños muy raros Estás bien Necesitas tomar la medicación Asegurarte De que se queda en su habitación Y te encontrarás mejor Te lo garantizo Vale Sí Oh, Dios mío Debes irte Tengo que vestirme Las chicas se levantarán enseguida Bien Me voy Ya sabes cómo es la residencia Con los chismorreos Y no quiero ser el centro De las habladurías Una cosa más Así se hace, señorita Sí Vaya, vaya Percibo un espíritu renovado Díganos quién es Un tipo cachas Venga, como si usted no hablara de nosotros No he sido yo, si es lo que cree No, no, ha sido culpa mía Una estrategia equivocada Quiero que sepa que esta mañana Me he apuntado para una sesión con el psicólogo Bien Me alegra oírlo, Laurel Quiero que desaparezcan todos mis miedos Concentrarme en los estudios Prepararme para la universidad Y no obsesionarme con Sam o mis padres Ni estresarme tanto para acabar entrando en su habitación Sí, pero yo tampoco reaccioné muy bien Oye, entre tú y yo Tengo algunas crisis de pánico Y últimamente han empeorado Eso fue lo que me pasó la otra noche Pero aparte de eso Lo siento, no tendrías que haberlo visto Aún así, entrar de esa forma Su novio creerá que estoy loca No, se lo expliqué todo Y además no es mi novio Te lo juro Pero, ¿quién es Shane? Las dos veces al despertar Recuerdo que me llamó Shane Era mi mejor amiga cuando estudiaba aquí ¿Aún se ven? Ya no Se acerca lo de Cambridge Debo terminar el trabajo ¿No tenías que ayudarme con mi narración? Así es Sí Te perdiste con tus nuevos amigos La leeré Dámela ¡Jane! ¿La puerta en la oscuridad? ¿Quieres ser Stephen King? En realidad es la primera frase de un relato corto la que te engancha Así que hoy me gustaría que todos vosotros le hicierais en voz alta vuestra primera frase Sam, empieza tú Bien La cabaña en la plantación Marzo en las plantaciones de caña de azúcar significa noches muy frías y días cálidos Mientras la savia corría, estaban juntos Parece muy bueno Ya tengo ganas de leer el resto Emery, adelante Bien Los amigos enemigos Excelente, bien ¿Laurel? Ah La puerta en la oscuridad Su madre le decía que no abriera la puerta Prosigue ¿Sólo era la primera frase? Continúa No sabes lo que hay al otro lado hasta que... Te ha cogido por el cuello Se acabó la clase Podéis iros Tú quédate, Lauren Dale la enhorabuena a Jane ¿La enhorabuena? ¿Por qué? Va a ir a Cambridge Con la plaza de Douglas Luego hablamos Debiste decírmelo, debiste... ¿Cómo has podido hacerme esto? Te iba a contártelo, pero no pensaba que me admitieran en serio Y mis padres están deseando que vaya Es muy importante, hasta tú lo dijiste Y ahora quiero ir Volveré para los finales y la graduación Has ido por el trabajo, la puerta en la oscuridad Y tú me ayudaste Lo he conseguido gracias a ti ¿Qué demonios pretendes? ¿Cómo dice? Jane Halloran escribió la puerta en la oscuridad Cuando las dos estudiábamos aquí, gracias a ella fue a Cambridge ¿Y quieres que crea que la has escrito tú? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para fastidiarme? ¿Para ver hasta dónde eres capaz de llegar? ¡La narración es mía! No, seguro que es un plagio, Laurel Lo cual es un alivio Porque ya estaba empezando a creer que te pasaba algo raro Pero ahora sé Que es cosa tuya Oye, algunas frases son distintas Pero es la misma historia ¿Tienes una copia del original? En la biblioteca conservan todas las narraciones premiadas Esta no la tienen Pero Ian, tú la leíste No la recuerdo después de tantos años Me ha mirado en mis archivos y no está Lo único que ha copiado claramente es el título Verás, si no recuerdo mal Pertenecía a un poema menor de Robert Frost Hablamos del futuro de Laurel McAvoy Todo se reduce a su familia, ¿no? Sé que los McAvoy fueron tus principales valedores Cuando te presentaste a director Es cierto Y son amigos míos desde... Desde que nació Laurel Pero si crees que debes devolverles el favor O que les debes algo porque en su momento te apoyaron No me importa quién sea su familia, Courtney Nunca expulsaría a un alumno de Douglas Sin pruebas de que haya hecho algo irregular Laurel McAvoy está haciendo todo esto a propósito Está jugando con nosotros Intenta Lo que quiero decir es que no creo que seáis conscientes De lo que es capaz de hacer A mí también me gustaría escuchar su versión de la historia Muy buena idea Dile que entre Laurel, ¿quieres entrar, por favor? Laurel, ¿por qué no nos cuentas en qué te basaste para escribirlo? En una pesadilla Me desperté y empecé a escribir Sabía lo que pasaría y cómo decirlo Y fluía sin más No sabría explicarlo mejor Claro que sí Tú eres escritora ¿De dónde salen las ideas de tus narraciones? Bueno... De varias fuentes La inspiración creativa es uno de los grandes misterios de la vida Y no creo que vayamos a resolverlo esta noche Vamos, Ian Solo tenía que buscarme en internet y leer el libro Es evidente que trata de mi amiga muerta Verás, encontró algo de Jane Pero aún no consigo entender por qué lo hace Tal vez Tal vez ella no esté haciendo nada ¿Cómo te va la nueva medicación? Eso no es asunto tuyo El... Acusar a una alumna de un delito imaginario especulando sobre una chica muerta Es asunto mío Te lo advierto Es un terreno muy peligroso No es una chica muerta Ian Tú eras su profesor preferido Fuiste su tutor durante cuatro años Salía con tu hijo Era mi mejor amiga Tendrías que superar todo esto ¡Lo estoy intentando! Pero Laurel no me deja hacerlo y no sé por qué Voy a decirle a Laurel Que a no ser que... Haya alguna prueba más Olvide el tema Y hasta que se resuelva este asunto Yo me ocuparé de ella Dios mío Tienes a wander 리뷰� looking atúe a la ciudad Y hasta, que se desconocí Deja cálida Haya alguna broma Sematics O sea que en algún sentido Cuidado Deja la escuela Pero no casi Deja la translation Cuidado No Hesito Suscríbete Antonio Juan grain Enrique Espanya No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto escribirá la segunda parte? Sí, aún sigo trabajando en esa novela. Oiga, sí, si no le importa mirar un poco más, se lo agradecería. Ya tiene mi teléfono. Haré lo que pueda. Gracias. Adiós. ¿Diga? Hola, ¿es la residencia Halloran? Sí, soy Kai Halloran. Hola, soy Courtney Snow, señora. Tiene mucho valor. Tengo que preguntarle algo sobre Jane. Bueno, creí que sabía todo lo que tenía que saber sobre Jane. Escribió su libro y ganó una fortuna con la tragedia de mi familia. Era nuestra pequeña. Por favor, no vuelva a llamarnos nunca más. Gracias. 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 Recordad que se trata de un borrador, no os preocupéis. El señor Ramsey puntuará el tuyo. He leído su libro. Y también su libro del año. Es verdad. Me parezco a su amiga. Pero no importa, no soy ella. No, cielo. No creo que lo seas. Creo que quieres serlo. ¿Qué si fuera como usted dijo? ¿Qué si me estuviera pasando algo? Quería decirte que he hablado con Jim McEvoy. Siguen en Córcega por negocios. Me han pedido que me lleve a Laurel en estas fiestas. No tendrás que ocuparte de ninguna alumna y puedes irte a la ciudad. Gracias, pero me quedaré para escribir. Ya veo que ha venido mi hijo por tantos regalos. Papá, habrá que decirle que los desaprobamos. Sería predicar en... Lo siento. ¿Qué? ¿Qué te dije de los rumores? Gracias. De nada. Para que me prestes atención, tienes aversión a mantener conversaciones. ¿No es verdad? Claro que sí. Me dejas mensajes sabiendo que no estoy. Yo... Porque estoy ocupada. Estoy de exámenes. Sí, es cierto. Mañana empiezan las vacaciones de Acción de Gracias y he pensado que podemos pasar unos días juntos. Estoy haciendo unos trabajos en un hotel y he pensado... No digas que no. Me han regalado unas noches y es la escapada perfecta. Oye, no sé. No es lo que... Tengo mucho trabajo. Vamos. No querrías salir unos días de aquí, actuar como adultos y comer algo que no esté en una bandeja. Parece tentador. Hagámoslo. De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Genial. Aunque tengo que ponerte algunas condiciones. Ahora vienes con exigencias. No, solo una. Que me prometas que no hablaremos de Jane. Hecho. ¿Sí? Sí. Bien. Vale. Bien. Adiós. Ya me voy. Adiós. Por cierto. ¿Qué? Estás muy guapa. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién ha venido? Hola. Eh, estás preciosa. Oh, gracias. No, estás buenísima. Necesitaba esto, gracias. No hay de qué. Yo también lo necesitaba. Bueno, ¿qué hacemos mañana? ¿Podríamos ir de excursión? No te apetece. A mí tampoco me apetece. A ver, junto a la carretera se pueden recoger manzanas. Pero seguro que hace falta llevar jerseys conjuntados. ¿Rarito? ¿Eso es bueno o malo? Siempre es bueno. Así que siempre es bueno. En serio, ¿qué podemos hacer? A ver, podríamos, si a ti te apeteciera, quedarnos aquí. ¿Podríamos quedarnos? Bien. Nos quedamos. Hecha. Oh. Mi móvil. Será un segundo. Diga. Hola. ¿Es usted la que preguntó por Jane Halloran? Jane Halloran, sí. ¿Ha encontrado algo? Eso es lo curioso. Tenemos los archivos de las becas, pero nadie con ese nombre asistió a nuestro curso. ¿Qué? ¿Estás segura? Desde luego. Tengo su solicitud, pero la acompaño a una nota diciendo que la retiró. Sé que no es lo que quería escuchar, pero... No, no, está bien. Gracias. Ha sido de gran ayuda. Adiós. Eh. ¿Estás bien? Te estaba esperando abajo. Jane nunca fue a Cambridge. Oh. Vamos, Courtney, me lo prometiste. Y si no estaba en Cambridge, entonces, ¿dónde estuvo? Hay un periodo de su vida que ni siquiera conocemos. Quizá tenga algo que ver con el hecho de que se suicidara. Sí que estaba en Cambridge. Yo la escribía, la llamaba. ¿La llamabas? O tal vez fuera ella la que te llamaba a ti. No lo recuerdo, no lo sé. Probablemente me llamara ella. Era muy caro y... ¿Podríamos bajar al restaurante, terminar nuestro vino y disfrutar de la velada? ¿Eh? No has entendido nada, ¿verdad? ¿Sabes? Sí que lo entiendo. Lo entiendo. Quieres evitarlo. Evitarme a mí. ¿Y sabes lo que creo? Que sigue siendo aquella adolescente que huye cuando alguien se preocupa por ella. Entonces no huía de ti, tan solo intentaba hacer lo correcto, que es lo mismo que pretendo hacer ahora, pero tú sigues sin dejarme. ¿Y lo correcto para nosotros? ¿Señora Jaloran? Soy Courney Snow. Lamento venir tan tarde. Es acción de gracias. Si no se va, llamaré a la policía. Sé que Jane no llegó a ir jamás a Cambridge. Necesito saber si eso guarda relación con lo que hizo. Necesito saberlo ahora o ya nunca podré seguir adelante. Cuando tu única hija se quita la vida, no sigues adelante. Estuvo con ella durante un par de años en la Academia Douglas. Jane era nuestra única hija. Lo lamento. Siento mucho lo de esta noche y siento lo del libro. Lo siento, de verdad. Lo siento. Siento mucho lo de esta noche. Nunca abras esa puerta. ¡No, no! ¡Socorro! ¡Laurelia! ¡Se ahoga! ¿Qué estás haciendo? ¡Apártate de ella! ¡Estábamos durmiendo! ¡Dios mío! ¡Llama a una ambulancia! ¡Pilme ayuda! ¡Laurelia! 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 ¡Dios mío! ¡Respira! ¡Jane! ¡No está ya! ¡Basta! ¡Vale, laurelia! ¡Vale, laurelia! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Respira! No importa, me expulsarán de la Academia por fumar. Sam, tienes que decirles lo que ha pasado. La quiero, ¿vale? No lo imaginé. Salí con ella porque yo le gustaba, era algo fácil. Luego vi que nos parecíamos mucho. ¿Laurelia y tú? Tanto sus padres como los míos lo esperan todo de nosotros. Como si tuviéramos que probar que merecemos haber sido adoptados por ellos. Doctor Robbins, acuda a urgencias. Doctor Robbins, acuda a urgencias. La gente cree que me tocó la lotería porque me adoptó una familia adinerada. Pero es la sangre, si lo fastidias, solo un poco, te miran como si dijeran, bueno, tú no eres mi hijo. Laurel lo puede entender. Lo entiende. Así que, no me pida que entre y diga algo que me haga quedar como un loco. Doctor Maclaw, acuda a la gestión urgentemente. Doctor Maclaw, acuda a la gestión urgentemente. Fue Jane, ¿verdad? Tres días antes de graduarnos en la Academia de Douglas, Jane Halloran se suicidó. Lo sé. Y lo hizo en tu habitación, Laurel. ¿Cómo? Ahorcándose. Tienes que decírmelo. Necesito que me digas qué pasó en esa habitación. ¿Qué te ha pasado a ti? O no podría ayudarte. A veces siento como una presencia. Sé que está en la habitación. Cuando está allí, está reviviendo su muerte. Está atrapada en un círculo sin fin. En ocasiones, está miedo. Y otras veces es algo muy poderoso. Y sé que tengo que estar allí por ella. A veces me obliga a marcharme. Para escapar. A veces puede marcharse sola, pero hay algo que la obliga a regresar. Por eso está enfadada. Intenta agarrarse algo desesperadamente. No está enfadada contigo. Sino conmigo. No. Usted era su amiga. Yo la engañé. Y creo que ella lo imaginaba. Es posible que tal vez se suicidara por eso. Dejó una nota como en el libro. No. Ninguna nota. Y eso es muy extraño, porque Jane escribía muy bien. Tenía un diario. Y escribía, incluso cuando no pasaba nada, escribía lo que había comido. Pero... No lo encontraron. Al final de mi amiga muerta lo encuentran. Y en la vida real gané una fortuna con el suicidio de mi amiga. Y si Jane está enfadada... Es porque sabe... Lo que hice. Sabe que reconstruí mi vida sobre... Su muerte. Se equivoca. No es por usted. ¿Se arrepiente de haberse suicidado? Tampoco es eso. Cuando me siento como ella... Es como si la estuvieran arrancando de este mundo contra su voluntad. Si hubiese querido morir, no seguiría aquí. No lo sé. Yo sí. Yo la siento. Por eso sé que Jane le echa de mi voz. Y la quiere. Y quiere que sea feliz. Gracias. Sí. Disculpadme. Hemos avisado a tus padres. Yo me ocupo de ti esta noche. Te he echado mucho de menos. Ponme al día. ¿No quieres ir a ver a Brett? No. Puede esperar. Cambridge está bien. Pero debiste ir tú. Lo siento mucho. Jane, no digas eso. Es... Quiero decirte algo. ¿Vale? Mi forma de comportarme fue... Totalmente injusta. Contigo y con Brett. Al estar lejos, he visto las cosas con perspectiva. Y quiero que sepas que lo siento muchísimo. No tienes nada de qué disculparte, Jane. No... No he sido muy buena amiga tuya. Y... Pasaron algunas cosas que... Está olvidado. Está olvidado. Y... Quiero dejar Douglas siendo tu amiga. Lo siento. En el futuro, si tienes algún problema, ven a verme a mí. Ella no está preparada para ayudarte, ¿de acuerdo? Sí, señor Ramsey. Muy bien. Intenta dormir. No. ¿Diga? Soy Courney. ¿Diga? Soy George Halloran. He tenido que esperar a que Kay se durmiera. Tiene derecho saber por qué mi hija no fue a Inglaterra y no le dijo nada. Puede que eso le ayude a superar su... Suicidio. Gracias por llamar. Le escucho. El recuerdo de Jane Halloran. Jane, ayúdame a comprenderlo. Menos mal. Esta es la última mesa. Quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Jane me ha dicho que luego me reuniera con ella en el almacén. Está bastante rara. Me ha dejado cinco notas y un mensaje en mi casa. Dice que tiene que decirme algo muy importante. Lo sabe. No, es verdad. Yo lo sabría. Sí, y no me importa. Quiero pasar mis últimos días aquí contigo. No puedes. Si me importa, Jane, debo ser sincero con ella. Aunque no sientas lo mismo. He vivido cada momento de mi vida según el plan maestro de mi padre. Para él es lo único que importa. Ha trazado el mapa del éxito de nuestra familia. Siempre le he creído. Olvidaba... Olvidaba lo que es querer algo por mí mismo. Y yo quiero estar contigo. Quiero que estemos juntos. Nunca nos perdonará. Ahora no puedo pensar en eso. Y no quiero perderte. Jane. Jane. La puerta en la oscuridad por Jane Halloran. Si intentas disculparte, vaya forma de hacerlo. ¿Qué pasó la noche que murió Jane? Ya sabes lo que pasó. ¿No fuiste a buscarla? No. Nos dormimos, ¿recuerdas? ¿No te reuniste con ella? ¿No le contaste lo nuestro? No. Debí hacerlo, sí. Quise contárselo, pero... No tuve oportunidad. Jane y tú, ¿no tuvisteis una de vuestras peleas épicas? Quizá esa vez llegarais a las manos o quizá se produjera un accidente. Un momento, ¿qué dices? No quiero creerlo, Brett, pero es la única explicación. Te sentiste atrapado. ¿Pero atrapado por qué? Por el bebé. ¿Qué bebé? ¿De qué demonios estás hablando? De tu hijo, Brett. Del que Jane tuvo cuando se suponía que estaba en Cambridge. Ramsey dice que si se lo digo a Brett tendremos problemas. Los padres adoptivos nos demandarán. Debo hacer lo correcto. Debes saber que tiene una hija llamada Laurel. Y que podría ser parte de su vida. No me dijo nada mi padre. Nunca me lo dijo. Nunca le habría hecho daño. Debí deshacerme de él hace mucho tiempo. Esto es lo único que dejó. Bueno. De hecho, no fue lo único. Oye. Los padres de Jane creen que sufría de depresión posparto, pero yo no creo que se suicidara. ¿Por qué? ¿Acaso te lo dijo Jane? No lo sé. A estas alturas ya no sé nada. Ni me conoces a mí. Tú eres mi abuelo. Jane vino y me pidió ayuda. Pero no a mi hijo. A mí. Yo lo arreglé todo. Brett nunca sabría nada. Y ella podría seguir con él. Y no le echaría nada en cara. Sus padres tuvieron lo que querían. Una adopción discreta, privada y correcta. Una hija de buena familia. Yo sabía que algún día estarías conmigo en Douglas. ¿Qué valor tenía para ti? ¿Qué hicieron mis padres? Solo lo hice por mi hijo. Lo organizó tu padre. Creí que habías dado tu consentimiento. Yo no di mi consentimiento. Es sorprendente lo que un padre es capaz de hacer por un hijo. Aunque él nunca lo aprecie. No, lo hiciste por ti. Por tu carrera. Por eso Jane me ha mostrado esto. Tú estabas allí. Cogiste el diario para que no se supiera. ¿Sabes lo que tus padres habrían hecho de tener que devolverte? ¿Acabarán en los tribunales? Yo sé cómo son. No te preocupes. Entenderás por qué tienes que devolvérmelo. Ya sé que ha sido Kurnislao quien te ha inducido. Has sido Jane. Jane. Yo le tenía mucho cariño. Estaba a punto de gritar. Y tuve que silenciarla. Jane. Escúchame, cuando vi a Jane en esa fiesta Creo que intentaba decirme cómo había muerto Fue de forma violenta El suicidio es violento No, escucha, todo está pasando por una razón Está pasando para que corrijamos nuestros errores No podemos cambiar lo que pasó Lo que hicimos Para mí, volver a estar contigo no es un error Quiere entrar Por favor, ayúdenme ¡Va a entrar! ¡No, no! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡No! ¡No! Cállate ya, Jane No se lo digas a él ¡No se lo digas a él! ¡No se lo digas a él! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Debes saber que tiene una hija llamada Laurel Señorita, soy yo Ayúdame, por favor Jane no se suicidó por Ramsey Se ha vuelto loco Quiere matarme ¡Dios mío! Sé sincero Ella era mi madre Era la mejor amiga de Kurni ¡Y podemos ayudarte! No, no podéis Pero yo aquí sí Debes irte, Jane Y yo te ayudaré ¡No! 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 Lo lamento, Jane Es lo único ¡No dejaré que lo vuelvas a hacer! ¡Laurel! ¡Dios! ¡Dios, Laurel! ¡Dios mío! ¡Respira! ¡Dios! ¿Por qué no dejas que Jane siga muerta? Solo tienes que estar callada Y tú y Jane estaréis juntas ¡Silencio! 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 Jane Lo siento muchísimo ¿Sabes qué? Me gustaría quedarme aquí para siempre Pero tenemos que estar en otro lugar ¿No crees? Courtney, vamos Está bien, ha vuelto en sí ¿Estás bien? Sí Está bien, ¿vale? Está aquí, está aquí Está bien Todo saldrá bien, tranquila Está bien Lo sé No tenemos verlo Ya veremos qué pasa a partir de ahora No sé cómo explicarte lo que ha ocurrido hoy No sé lo que era real y lo que no lo era Ha pasado Jane estaba allí ¿Cómo se encuentra? Muy bien Es un buen hombre, ¿sabes? Creo que podría ser el amor de mi vida Quiero conocerle Oficialmente, claro Está bien ¿Quieres conocerla? Brett, esta es Laurel Laurel, esta es Brett Te pareces tanto a tu madre Papá ¿Quieres conocerla? La importancia de La importancia de la vida